Esto pasó en Radio Noticias de los 202 años de la declaración de la independencia. Más o menos va a durar unos 40 o 45 minutos esta ceremonia y que está contenida, como siempre, en el guisamiento de la Niña Patria, el himno nacional, las palabras del cura parro con el sentimiento municipal. Y de allí en más, comenzaremos a desandar lo que tiene que ver con la parte de desfile, que van a ser seguramente muchas instituciones que van a pasear sobre la avenida Costanera en este año. Ahí en Costanera y 35, donde tenemos el parador de la costa. Dentro del parador hay una muestra fotográfica también. Y se va a dar el paseo de las instituciones intermedias, de la fuerza, instituciones tradicionalistas. Varios muchachos vienen de a caballo para pasear también. Y pegadito a aquello, que más o menos va a durar hasta las dos y media, uno menos cuarto, calculo, arrancamos con una peña folclórica popular en la calle mismo, donde vamos a tener los intérpretes del elenco de cultura para el escenario poner a disposición nuestro cancionero popular argentino, el camisetango folclore. Y al mismo tiempo va a funcionar el agite para que los chicos estén contenidos también, en recreación, en diferentes entretenimientos. Y también están armando ya la feria cartucera, la feria productiva y el sector, claro, la idea es arrancar a las 10 y pasar una jornada hasta la hora de 16. Vamos a ver lo que nos permite el clima, porque detrás de una bandera, todas las delegaciones juntas, creo que van a ser 20 o 20 y pico que van a venir a pasear, a desfilar. Y bueno, por todo, va a estar la escuela de policía completa también, diferentes fuerzas, como los bomberos voluntarios, la prefectura naval, las representativas de las soberanas de cada una de las fiestas populares de la costa y de la región también. Y después, bueno, los centros de jubilados, las escuelas, que todo es tan lindo, ¿no?, de poder disfrutar. Y yo creo que en la costanera se va a apreciar de mejor manera por la amplitud, por el espacio tan lindo que ha quedado. Y aparte, bueno, yo digo, hacemos un compendio de actividades como para que todos tengan lugar en el cual puedan sentirse protagonistas. Somos Radio Noticias.